Muy buenos días, gracias a todos y a todas por estar aquí, senadores, gracias senadora por abrir este espacio de libertad, para abordar estos temas tan importantes. Como ustedes saben, la primera víctima en una guerra y en México la primera víctima en la guerra contra el narcotráfico es la verdad y por eso estamos aquí para hablar sobre la realidad del país. En México una estela de dolor y sufrimiento abarca a lo largo y ancho del país miles de víctimas. Hay gente que habla de 150 mil víctimas ya en 8 años, esas 150 mil víctimas producto del narcotráfico esconden detrás del ejecutómetro historias verdaderamente trágicas de desaparición, de extorsión y de una serie de víctimas huérfanos desplazados. Las cifras son frías, pero hay que señalarlas, por eso hemos titulado el tema estadísticas del México violento. Pero hay que humanizar esas estadísticas. Las cifras son frías, parecieras que las 100 mil víctimas, 120 mil, que se dice con Felipe Calderón, aunque él presenta hoy su libro, es un presidente que está seriamente señalado incluso en bloques internacionales por quienes, de esa humanidad, precisamente por la guerra contra el narcotráfico que emprendió de manera delirante y que dejó estadísticas muy dolorosas. Estamos hablando de 300 mil personas desaparecidas, es decir, 300 mil desaparecidos es una tragedia humanitaria. ¿De dónde salen las cifras? Son cifras de organizaciones no gubernamentales que han señalado claramente que a través del padrón de habitantes se puede determinar que son 300 mil los desaparecidos. Pero detrás de eso hay que añadir 80 mil migrantes desaparecidos en territorio mexicano. Esos centroamericanos defendidos a cabello espada por padres solarientes de manera heroica pues están en las estadísticas también, 80 mil desaparecidos migrantes. Y hay un millón y medio de desplazados, desplazados a causa de la violencia. El gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto no han satisfecho ni la necesidad, ni la calazacía, necesidad para 80 mil desaparecidos. Entonces estamos hablando de un millón y medio de desplazados, de más de 30 mil huérfanos, pues de miles de víctimas, como les decía, de miles de viudas también, son ese reguero de sangre que sigue provocando la guerra del rato contra el rico.